a tipificarlo después en términos reales, como decía el doctor. O sea, está tipificado legalmente, pero cuando tú vas y dices, oye, este caso es de pederastia y implica no sólo el abuso, sino también la protección que recibió, entonces dicen, a ver, a ver, a ver, espérame tantito, aquí no podemos hablar porque no estamos hablando, como me lo han dicho, de crimen organizado. Digo, no, no hablamos de crimen organizado para drogas o armas o secuestros, pero estamos hablando de una forma organizada para proteger este tipo de actos seriales que dañan sistemáticamente a niñas y niños que, confiados por sus padres, son entregados a estos grupos, a estas organizaciones, ¿no? Entonces, hay que tipificar, mejorar los modelos de investigación. Y sí les quiero decir que nos damos cuenta que no hay experiencia. Entonces, la ciudad de los niños, ¿qué representa? Un sacerdote que aparentemente hacía un gran bien a muchas niñas y niños en condiciones de vulnerabilidad, ahí entra la caridad como el valor, digamos, más importante más que la catequesis o que otra cosa, era la caridad, ¿no? La asistencia caritativa. Pero aprovechándose de esa autoridad y de ese cargo, bueno, digan ustedes, adopciones de cientos de niños con el mismo nombre del padre, abusos sexuales, maltratos infantiles, probablemente de niños que nacían de los embarazos, y tú le dices a la autoridad, oye, tienes que actuar porque ya una jueza se dio cuenta de eso, pide que se investigue y se detiene el asunto, se dispersa a los niños, se les saca de esos lugares particulares donde estaban ellos resguardados, se les disuelve de alguna forma, no se da información dónde están los niños, no sabemos dónde están muchos de esos niños, y la autoridad ni local ni federal está actuando. Entonces, hay una gravísima preocupación, si les quiero decir, son cientos de niños ahí, ¿no? Entonces, no vamos a acabar... Y si esto no se resuelve en México, se tendrá que resolver en instancias internacionales, y la responsabilidad tendrá que ser pública de parte de quien haya cometido acciones o omisiones al respecto. Entonces, el caso de las ciudades de los niños es muy grave, y yo sí creo y les invito a que, por favor, quienes investigan hagan periodismo de investigación y se muevan para ver lo que realmente implica ese caso. Es gravísimo, y es exactamente lo contrario a este. Por eso mi pregunta, ¿por qué en un caso sí se actúa conforme a derecho y con la autoridad firme y determinada de ir hacia adelante? Y felicidades por eso. Y por otro lado, en este caso, las cosas se mantienen en una especie de limbo nebuloso, donde no hay acciones, hay muchas carpetas abiertas aquí en el Estado, hay carpetas en la FIVINTRA, y todo se mantiene. La pregunta es, ¿no habrá caso algún acuerdo abajo de la mesa, en los cubitos, entre las autoridades religiosas, que han beneficiado gobernadores, exgobernadores, autoridades locales, municipales y estatales, y tal vez hasta federales, por ahí como se llegó a mencionar algunos nombres? Entonces, si están implicadas las autoridades, como no se pretende que se hagan ruidos menos en estos tiempos electorales, pues entonces mantenemos el caso congelado. Es una injusticia gravísima para los niños y las nubes.